El Anticristo sobre la Humanidad ¿Quiénes son los católicos salvados? En la cristianidad orará en las catacumbas, tendrán que esconderse ¿Quiénes son los católicos salvados? ¿Son los que rehúsan llevar la marca de la bestia? Los que, perseguidos y atemorizados, sabrán rehusar esa marca. En la psicografía que dice, refrio de cabeza y garra en tacera, comienzo de gran peste, cabeza o frente, se ve la marca de la bestia. Y si se ve bien, se ve un brazo donde también está la marca de la bestia. Dios reina sobre el hombre, algo que Satán no puede lograr. Salvo que se modifique el ADN. ¡Gracias! Hola, soy Rubén de Mirjian. ¿Cómo andan? Vamos a ver en este video, con la ayuda de Benjamín Solari Paravicini y profetas como Daniel, la llegada del anticristo. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el mundo? Con la marca de la bestia. Empecemos con el profeta Daniel. Daniel 2.43 Daniel 2.43 ¿Qué nos quiere decir Daniel en esta profecía? Así como no es posible unir el hierro con el barro, tampoco será posible que ese reino se mantenga unido. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. ¿Y cuál es la mezcla que deja que no se pueda unir la mezcla del barro hombre con el hierro? La parte química que quisieran introducirnos, que quieren introducirnos y que están introduciendo. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Vamos a ver la similitud de la profecía de Daniel con esta psicografía de Benjamín Solari Paravicini. ¿Qué dice? El anticristo llega, 1.971 En mar de peleas y reinará. La procreación disminuirá Ojo con esto. La procreación disminuirá por la implantación de la mujer hombre y del hombre mujer. Estos serán vare del mundo final. Las guerras, guerrillas, asesinatos, muerte, por suicidios en masa y por terror aliviarán al mundo de la procreación ensobrante. Las religiones se espantarán y llorarán perseguidas. ¿Qué podemos sacar de esta psicografía? El hierro y el barro no se pueden unir, mas si se unen no serán del reino, no serán fértiles. ¿Acá qué dice? También habla de la reducción de la procreación. Será vare del mundo final. Daniel habla algo más abarcativo. Paravicini es abarcativo, pero acá se detiene en hombre mujer mujer hombre y reducción de la natalidad. Es más directo, es más directo y ve en esta psicografía que un mar de peleas reinará. La procreación caerá, disminuirá. Las guerras, guerrillas, asesinatos, suicidios, todo eso aliviará una procreación sobrante y las religiones se espantarán. Y en esta psicografía, Benjamín Solari Paravicini nos dice que la mujer del desierto parirá y será después del caos. La mujer del desierto parirá, o sea que va a haber un renacer de la humanidad, la humanidad seguirá porque una mujer del desierto, o sea, lejos de todo este mundo mujer hombre hombre mujer que atenta con la procreación. Esta mujer en el desierto sola parirá y será después del caos, de ese caos hombre mujer hombre. El anticristo sorprenderá en los finales del 7-4 en forma cruenta. Como en estos tiempos, con lo que está pasando en el mundo, todo rápido, en forma violenta, en pasos agigantados. Luego gobernará a mandato enérgico, claro, el mandato es enérgico, el mundial. El anticristo sobre la humanidad. Y serán encerrados los católicos perseverantes, los salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes. ¿Quiénes son los católicos salvados? ¿Son los que rehúsan llevar? ¿Quiénes son los católicos salvados? ¿Son los que rehúsan llevar? ¿Son los católicos salvados? ¿Quiénes son los católicos salvados? Son los que rehusan llevar la marca de la bestia, los que, perseguidos y atemorizados, sabrán rehusar esa marca. ¡Gracias!